Desde Lo Valledor, el mercado mayorista más grande de la capital chilena, el ministro de la Agricultura aseguró que no existe temor de desabastecimiento alimenticio. Antonio Walker Prieto agradeció a los agricultores que continuaron su trabajo para suministrar sus productos a las grandes urbes. Por otro lado, recalcó que para encontrar una solución, el gobierno debe escuchar las necesidades de la población. Tenemos que aprender la lección y tenemos que ver cómo enmendar el rumbo, cómo rectificar el rumbo, porque hay una sensación de que el mundo político no escucha. Y lo que hemos estado precisamente haciendo hoy día es venir a escuchar a mucha gente que ha hablado fuerte y claro. Y nosotros como gobierno tenemos que ver cómo rectificar el rumbo para satisfacer las necesidades de tanta gente que lo está pasando mal. Gracias. Gracias. Gracias.